Dime qué voy a hacer contigo Amo la tentación, amo la confusión, amo Tu piel te dice qué hacer Ella recuerda los momentos de placer Recuerda los momentos de placer Tu piel te dice qué hacer Ella pide ser tocada sin ley Pide ser tocada sin ley, casi ley Sé que te voy a robar 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 Danse Danse No teme, resistas tanto Quiero, y tu nombre saber No quiero atadura, yo quiero piel Quiero, oh, 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 oh Tu piel te dice qué hacer Sabes que no nos portaremos bien Sabes que no nos portaremos bien Ahora eres muy bien Tu piel te dice qué hacer Ella pide ser tocada sin ley Pide ser tocada sin ley Sí le, casi ley Sé que te voy a robar 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 Danse Danse Me vale mal, soy la reina de la calle No me importa que me fallen Tengo cuatro, esperándome en el valle El valle, el valle, el valle, el valle Estoy un fallo, no creo en nadie Solo en quien se sumita En ser mi animal, en ser mi animal Te daré No abro Te daré No abro Papá con me papá Y la Y la la ponte Dale 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 Gracias por ver el video.